He regalado una rosa, la encontré en el camino No sé si estaré en su lugar, o tiene un solo vestido Si la niega en el verano, o se pregará en el río No sé si estaré en su lugar, o tiene amores conmigo Ay, 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 qué amor, eres tan rosa que me da Eres el sueño de mi sol, que está en su lugar Un eclipse, mamá, pero ay, 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 qué amor No sé si estaré en su lugar, o tiene amores conmigo Un oligazo de agua mineral, y después de luz, que solo llena su lugar Te regaló mis manos, mis barcos caídos Y en el pecho de los profundos, el que se aboca en un gemio Te regaló un auto, un violento del comio Un daño de ilusiones, un corazón en el desnudo Un oír, un oh, un oh, un oh, un oh Un oír de la ilusiones, un oh Un oír, un oh, un oh, un oh Un oír, un oh, un oh Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, 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 yeah Baby, I just don't hate You enjoy being here I know you smell the perfume You make up all the shit You don't believe in stories You know that there are more lies Better that you won't Stick around when I'm strong No, I lost your mind, baby You never worry about what I do I need all your hope That you will wear a ring Killing you in Everyone would serve the brand This one, I'm a hell of a brand Baby, I just don't show you You know you should love me Let me be who wants you Baby, I'm a hell of a brand You know what I need Baby, I'm a hell of a passion Baby, I just don't show you Show you who I love Don't move to me Baby, you should love me Love you, love you, love you Baby, I'm a hell of a brand 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!